Como habíamos hablado al principio, el tema de la variante Omicron del COVID-19 sigue dando de qué hablaría el Ministerio de Salud Pública en nuestro país a través de su Dirección General de Epidemiología, informó hoy que en el país aún no hay casos confirmados con esta nueva variante. El director de la Dirección de Epidemiología, el doctor Ronald Skiwis, manifestó que el Laboratorio Nacional Doctor de Fiello está preparado y agilizando los procesos para determinar rápidamente esta nueva mutación del COVID. Aclaró que las personas no vacunadas son más vulnerables a esta nueva cepa de la enfermedad y llama a la población a continuar con su esquema de vacunación, así como a complementar las dosis, ya que entienden que es la medida más segura para la prevención de este virus, así como sus posibles nuevas variantes. Ante esto, el presidente saliente del Colegio Médico Dominicano, Gualdo Ariel Suero, entiende es inminente que esta variante Omicron del COVID-19 llegue al país tarde o temprano. La variante más, no sé hasta cuantas variantes llegaremos, una nueva cepa dentro de las que hay. Ya habíamos hablado de la Alfa, de la Delta, de la Gamma Delta, Larga, tipo la variante Mu. Ahora aparece esta nueva variante en el Sur África, que ya se ha atendido a otros países, aparentemente se transmite con muchas posibilidades de una persona. Ya tenemos informe en el Sur África, de la Biblia, Alemania, Áurea, Bélgica y Holcón, de la presencia de esta nueva variante. Dentro de lo malo, lo bueno es que en los órganos preliminares existen, no es muy letal. ¡Gracias!